este tema suele no abordarse pero consideramos que es de suma importancia cuando nos encontramos elaborando nuestra campaña o estrategia siempre debemos acudir a fuentes fiables de información especialmente si vamos a brindar datos pero también debemos de asegurarnos que la gente acuda a fuentes fiables de información especialmente si estamos trabajando en estrategias que buscan incrementar el conocimiento o la disponibilidad de información si llegásemos a trabajar algún tema que genere oposición inclusive nos podemos ver vulnerables a ataques de desinformación es por eso que en este segmento queremos ayudarlos a identificar noticias falsas y crear mensajes que incentiven a su audiencia a informarse mejor recientemente se han podido dar cuenta la facilidad que existe de difundir noticias falsas o publicaciones que desinforman y esto en algún momento puede llegar a tener efectos negativos en nuestra campaña o formas de comunicar a continuación vamos a ver algunos pasos de cómo identificarlas y qué hacer al respecto uno analiza tómate el tiempo para leer toda la noticia y resalta lo más importante generalmente las noticias falsas tratan de producir un sentimiento para que las compartas también analiza la composición de la imagen o la página sospecha de links extremadamente largos y fotos con logos de supuestos medios de comunicación 2 investiga la fuente algo tan simple como preguntar quién lo envió o de dónde salió la información basta pero también piensa que tanta credibilidad tiene el autor o el medio que supuestamente está publicando la información si no tiene fuente desconfía inmediatamente 3 compara los datos con otras publicaciones o medios para ver si verdaderamente se está hablando de ello o si alguien ya la ha desmentido 4 si la información no cumple con todos los pasos no la compartas 5 ayuda a las demás personas a indicarles que la información que comparten es falsa o podrían estar contribuyendo a la desinformación a la desinformación claro siempre de una manera muy respetuosa y cordial detener la desinformación es una tarea difícil pero no imposible solo es necesario que seamos un poco más críticos en lo que leemos y compartimos comparte estos pasos para que tu familia amigos y beneficiarios no sean víctimas de la desinformación no sean víctimas de la desinformación y acudan siempre a fuentes fiables usualmente cuando solíamos hacer campañas de información no nos preocupábamos por detalles como decirle a nuestros lectores oiga cuidado con lo que lee sobre el tema que estábamos trabajando pero nos encontramos en un momento diferente donde todos somos posibles víctimas de la saturación de información y no siempre lo que leemos o nos comparten es contenido de buena calidad por ejemplo durante la actual pandemia del covid 19 muchos han sido los esfuerzos de informar a la población sobre el virus y las medidas a tomar pero también hemos visto que se comparten por ejemplo las curas definitivas los enjuagues milagrosos y hasta las recomendaciones sobre tomar productos químicos por ello nosotras les traemos unas recomendaciones de mensaje que pueden incluir en sus campañas para incentivar a su público que sea más cuidadoso y se informe mejor hay que mostrar a la gente que hay algo que podría estar en riesgo su vida su futuro su salud etcétera si creemos o no investigamos la información que nos está llegando también podemos poner ejemplos de qué pasaría así o ilustrar las consecuencias de dejarnos llevar por cualquier información y lo más importante es siempre crear mensajes que los incentive a ser críticos así como los motivamos a tomar decisiones oportunas motivémoslos también a cuestionar todo lo que leen y y Gracias por ver el video.